hola de nuevo aquí estoy vamos a jugar last day on earth este me gusta dale nadie siquiera yo tenia algo de beso esta cargando, esta cargando, esta cargando, esta cargando son las 7 y 57 bueno vamos a ver este aquí estoy yo voy a entrar, es el mio bueno se me olvido decirles que este es otro nuevo video y vamos a ver yo ando con machete ay no yo pensé que tenia algo bueno vamos a ver esto, no tengo nada vamos a mi casa, no tengo nada, solo tengo esto, nada no tengo nada, iba a poner el cajero pero no me, no, no queria ya 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 no tengo machete ya no, ya no hay arboles es porque los he cortado todo como ven yo solo tengo poquitas cosas asi que vamos a construir una perualli no, la vamos a construir ok nooo bueno siempre me pone eso vamos a... y quitamos cerramos vamos la quiero ir a probar la quiero ir a probar entra por aquí y entra por allá que bonito bueno voy a poner una cosa aquí voy a poner otras cosas aquí pero ahorita no puedo pero ustedes ustedes disfruten si ustedes solo disfruten vamos a ver bueno vamos a crear algo pero no tengo piedras vaya, vaya no dice invento lleno no puedo hacer absolutamente nada necesito piedras tres piedras ya sé lo que tendré que hacer es algo que mi casita no podrá verme nunca y la linterna así como ya es que hubieran visto perdí todo tendré que salir tendré que salir aquí baño yo que grabaré la próxima vez vamos a ver ok diamon 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 te vamos a dar diamon diamon otro avión se extrayó pobrecito yo pensé que iba a traer pero ya no puedo ir hasta ahí pero vamos vemos aquí si puedo no, no tampoco creo que vamos a ver quiero callar esto pero no puedo lo callamos no se calla no puede ser que no señores pero que creen no puedo hacer nada por ustedes bueno señores fue que está aburrido pero hay algo que intentar ok no lo decepcionemos cuánta vida tenemos y por qué pasar y por qué tener cuando estaba contigo mujer yo te quería y eras muy linda y ahora ya no tengo ni una cosa ni para tomar agua ni para hacer un horno de fundioso y vamos a crear una cosita solo una cosa vamos a ver esta cosita es una lanza ven y la equipé una lancita vamos a equiparla y la equipa la equipamos pero no puedo hacer nada con esta lanza la dejaremos aquí toda la cosa la voy a dejar aquí esto 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 no no ustedes no ustedes para dónde van esto no eso no por favor es especial entonces sí creo que sí vamos a poner ahí guardadito bien bonito pero es que quiero aquí cerrar no pero es que si las ya sé tendré 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 no bueno señores no podría hacer nada así que solo ponemos esto pero ustedes solo disfruten vamos a ver estoy solito yo en la casa tengo como 10 años vamos a ver que galán que este todavía no ha tenido sed y bueno hemos terminado señores gracias por ver este video bye bye y ponemos pero que le pasa epa que no puede pobrecito bueno le pondremos ah bueno y me olvido decirle suscríbanse comenten y den like gracias por favor soy un pobre inocente denle like no me dejen por favor por favor yo lo sé que estuvo horrible pero hay algo que hacer gracias adiós gracias